En el año 2014 le contamos la historia de Kimberly, una joven de raíces salvadoreñas, amante del baloncesto. Su pasión por el deporte continúa y gracias a su talento fue convocada a la selección del Pulgarcito de América. Su meta final es jugar algún día de manera profesional, aquí en los Estados Unidos. No hay ascensor para el éxito. En la vida hay que subir las escaleras para acercarse al objetivo. Kimberly lo está haciendo de manera progresiva. Ha continuado su marcha sin descans, practica y repite cada movimiento en la duela para depurar su juego. Su dedicación cruzó fronteras como algún día lo hicieron sus padres para buscar un mejor futuro. Y es que la selección femenina de básquetbol de El Salvador la convocó para defender los colores azul y blanco en diferentes compromisos internacionales. Me sentí bien orgullosa de yo misma y ya quería jugar. Ella nos cuenta que le dijeron sus padres al enterarse de la buena noticia. Estaban bien alegres conmigo y orgullosos que iba a representar donde ellos son. Participó en el torneo centroamericano y el caribe que se realizó en Costa Rica, donde El Salvador obtuvo el segundo lugar y ella fue la jugadora más destacada del torneo. Algo que emocionó y llenó de orgullo a su padre. Y sé que todavía puede dar mucho más por sí misma y por representar al Salvador. Ningún consejo será más desinteresado que el de un padre para un hijo. Enoch lo hace de manera constante para que ella mejore en la vida y en el deporte. Que cada vez que juegue que lo haga con más amor, que lo haga con más deseo de poder jugar mejor y sé que lo puede hacer. Los retos continúan llegando y ella se ha dado cuenta que un sueño no es lo que ve mientras duerme, más bien es lo que no la deja descansar. Kimberly mantiene en su mente su deseo de superarse para ayudar a su familia, tener una vida saludable y servir de ejemplo a otras jóvenes que luchan por alcanzar sus sueños.